Soy Carmelo Favacio, del Club Regata Santa Fe. Nos acercamos acá a la comuna de San Carlos Sur, como todo lo venimos haciendo ya hace cuatro años, para dictar otro curso de conductor náutico. Muy bien, explícame un poco para la gente que no sabe cómo se puede obtener esto, para qué sirve. Bueno, nosotros la licencia de conductor náutico nos sirve para atimonear una embarcación hasta 7 metros de eslora, digamos el largo total de la embarcación, y 140 HP. Esta licencia tiene una duración de cinco años, para personas hasta 65 años, después hasta 73 tiene tres, y después se renueva todos los años de forma directa. El curso que ustedes realizan acá, que lo damos junto con la comuna, la entidad náutica del Club Regata Santa Fe, tiene la finalidad de que la persona pueda aprobar la parte teórica, práctica, y después realiza el trámite presencial de su licencia personal ante prefectura, que lo puede hacer de dos formas también, lo puede hacer presencial o de forma online, de las dos formas. Esto cumple la misma función que ustedes si van a sacar la licencia de conducir. Primero tiene que aprobar la parte teórica, después la práctica, y recién ahí están autorizados a tramitar su licencia. El cumplimiento es el mismo. ¿La duración de la licencia es de...? Cinco años. Cinco años. ¿Qué vehículos involucra este carnet? Bueno, la licencia esta nos habilita para timonear cualquier lancha que se propunse a motor, ya sea de un caballo hasta 140 caballos. Bien, ¿y hay diferentes carnés o es el mismo? Es... hay varias licencias, la licencia lo que se llama N1, que sería grumete, ya prácticamente no está en vigencia. La más básica sería esto, que sería N2, que es conductor náutico, después tenemos N3, que es conductor yate motor, y después tenemos conductor yate vela motor. Muy bien. Es importante destacar la comodidad de tenerlo acá en San Carlos, la posibilidad de hacer esto, ¿no? Sí, la idea que se lo brinda la comuna junto con el Club Regata Santa Fe es que la gente se movilice lo menos posible para lograr su licencia. Le damos la comodidad de venir a dar toda la parte teórica acá al pueblo y para la gente que quiera acceder al curso. Y después, si el examen es presencial, porque lleva involucrado la certificación de prefectura naval. Bien, para poder manejar la ancha de ese tipo, ¿se necesita solamente este carnet o algo más? No, nosotros para poder timonear una embargación tenemos que tener la matrícula de la embarcación, tendría que ser como si tendríamos la tarjeta verde del auto, y la licencia habilitante de acuerdo al nivel de embarcación que tenemos. También nos habilita esta licencia para timonear motos de agua y jet ski. Eso sí, no tiene cilindrada. Bien, eso te voy a preguntar. ¿Las motos de agua también tienen carnet? La licencia, la N2, la de conductor náutico, los habilita. Un jet ski también, sin límite de cilindrada. Muy bien, bueno. Cada tanto nos enteramos que vienen acá a San Carlos, así que la gente que por ahí necesite, que esté atento. Seguramente. Nosotros ahora vamos a dictar un curso seguramente en febrero, en marzo. Para esta época prácticamente estamos viniendo una vez por mes.